Y continuándole, dejándote mi historia Con noticias en mí, y lo que hacías por mí Me tocabas suave, te abrías sin clave Fue sin censura, tu noticia de su lugar Y si no te acuerdas, yo te hago eso Recuerda, tengo ganas de ti Y debo vivir en tus tiempos viejos No te acuerdas de ti Y debo vivir en tus tiempos viejos Me recuerdo de tus besos que llevan al cielo Lo que sé con tu cintura, lo que llevo a la altura Y tú eres mi maestro, en tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin cañar la llave No te acuerdas de ti No te acuerdas de ti, lo que hacías por mí Me tocabas suave, te abrías sin clave Fue sin censura, tu noticia de su lugar Y si no te acuerdas, yo te hago eso Recuerda, tengo ganas de ti Y debo vivir en tus tiempos viejos No te acuerdas de ti Y debo vivir en tus tiempos viejos Me recuerdo de tus besos que llevan al cielo Lo que sé con tu cintura, lo que llevo a la altura Yo soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Y debo vivir en tus tiempos viejos Voy a ver entre ti Y te haré en ti sobre tu cuerpo Y en el amor Me recuerdo de sus besos Que te llevaron al cielo Lo quise con tu cintura Que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo Y tú lo sabes Y te voy a perderte sin tener la llave